¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Todos ustedes conocen a los Pokémon legendarios. Saben que Groudon y Kyogre crearon la tierra y el mar, que Dialga y Palkia crearon el tiempo y el espacio, y que Mewtwo es el aterrador resultado de lo que pasa cuando los humanos juegan a ser dioses. Todo eso que acabo de mencionar son hechos que todos sabemos, pero los Pokémon legendarios también están rodeados de muchos mitos y rumores falsos que mucha gente cree que son verdad, y el día de hoy vamos a analizar 6 de ellos. ¿Atrapar un legendario es malo para el mundo? ¿Los legendarios son tan grandes como los muestran en algunos medios? ¿Es cierto que todos son importantes para el planeta? Todo eso y más lo veremos a continuación. Así que no perdamos más el tiempo, por lo que sin más dilación, ¡comencemos! ¡Muy buenas gente! Vamos a comenzar con uno de los mitos más difundidos. Ese que nos dice que solo existe un legendario de cada especie, cosa que es completamente falsa. Este mito surge a raíz de que en la mayoría de los juegos solo se puede capturar un ejemplar de cada especie de legendario disponible, y la verdad es que hasta cierto punto es lógico pensar que hay especies que sean únicas, como Dialga y Palkia por poner un ejemplo, pero en más de una ocasión se nos ha demostrado que este no es el caso. Las aves legendarias, por ejemplo, han sido los legendarios que más veces hemos podido atrapar en distintas entregas, entregas que ocurren en una misma línea temporal. Son aves muy raras, pero raro no necesariamente significa único. Con Pokémon artificiales como Silvally y Mewtwo también ha quedado claro, y es que son artificiales, por lo que es algo mucho más fácil de asimilar. También podría mencionar a los tres guardianes de los lagos de Sino, quienes además de aparecer en diamante, pearly y platino, también están presentes en blanco y negro 2. Es más, es difícil que pase, pero en Let's Go puedes encontrar infinidad de aves legendarias más allá de las que aparecen en sus respectivas mazmorras. Podría seguir un largo rato mencionando más y más ejemplos, pero para no hacer este asunto tan largo, recordemos que en Pokémon desde hace mucho existe el concepto del multiverso. Ese concepto que a Hollywood le ha encantado tanto explotar últimamente. Y ya con eso, queda más que claro que como tal, puede que haya legendarios que en una línea temporal sí sean únicos. Pero gracias al multiverso, ninguna especie es única, ni siquiera el singular Arceus. Con este último, aún falta que le hagamos su propio video porque el tema es un poco complejo. Y también hace falta un video explicando cómo funciona el multiverso de Pokémon. Mientras tanto, tomen todo lo que acabo de decir como una pequeña introducción para esos futuros videos. El segundo mito es uno que se difundió por las películas, principalmente por la segunda. Eso de que absolutamente todos los Pokémon legendarios desempeñan un papel importante en el mundo Pokémon. La cosa con este mito es que tuvimos tres generaciones consecutivas en donde al menos con los legendarios mayores esto sí pasaba. En Yuto estaban Lugia y Ho-Oh, quienes son los guardianes del mar y los cielos. En Ho-En tuvimos a Kyogre y Grodon, creadores del mar y la tierra. Y luego en Sino estaban Dialga y Palkia, dos de los Pokémon más importantes, ya que gracias a Dialga el tiempo comenzó a fluir y gracias a Palkia el espacio se comenzó a expandir. Pero, como he dicho en otros videos, existe más de una razón para que un Pokémon entre en la categoría de legendario, y tener un papel importante para el mundo no necesariamente es un requisito. Desde la quinta generación, los legendarios mayores en su mayoría han pasado más que nada a tener un papel que en lugar de tener un impacto a nivel mundial, son algo que se reduce solo a la región de la que vienen. Veamos por ejemplo a Reshiram y Zekrom, Pokémon que eran originalmente parte de Kyurem, el cual es una forma de vida que cayó a la tierra como parte de un meteorito, y en torno a este se formaron un montón de leyendas por parte de la gente del pueblo ladrillo. Otro ejemplo serían Sassian y Samacenta, quienes se enfrentaron contra Eternatus en la Negra Noche, derrotándolo y salvando a la región Galar. Y si nos vamos con los legendarios menores, tenemos como un ejemplo reciente a los tres compatrones, considerados legendarios por la leyenda que se formó en torno a ellos en la región Kitakami, leyenda en la que se creía que los tres eran héroes que murieron combatiendo para defender a la Villa Versui, cuando en realidad eran malvados. Y luego tenemos legendarios que solamente lo son porque se les considera especies raras y cuyo poder está algo por encima de la media. Ahí tenemos por ejemplo cosas como las aves legendarias, también está Hitram, y por supuesto, Latios y Latias. En Pokémon la palabra legendario no siempre significa aportar un gran título o ser el creador de algo. Este mito es uno que está muy ligado al anterior. Atrapar a un Pokémon legendario es algo malo para el mundo porque al hacerlo estás provocando un desequilibrio irreparable en la naturaleza. Esto también surge por lo que se nos cuenta en la segunda película, donde la lucha de las aves legendarias y el villano que las intentó atrapar sí provoca un desequilibrio en la naturaleza, y también viene del hecho de creer que los legendarios son únicos. Lo cierto es que no. Al menos en los juegos, atrapar legendarios no es algo que afecte negativamente al mundo. De hecho, los juegos están constantemente incentivándote para que los atrapes. Por algo existe el diploma que te dan al completar la Pokédex, el amuleto iris, y principalmente, si de verdad atraparlos fuera algo malo, no se te permitiría hacerlo. No por nada te dan la Master Ball poco antes de que enfrentes a un legendario mayor con la intención de que la uses en él. Es más, en Legends Arceus cuando atrapas a Enamorus, Cogita te dice de forma disimulada que eventualmente Enamorus volverá a ser libre, porque nosotros tarde o temprano vamos a morir, y nuestra longevidad no se compara con la de un legendario. Y si al anime nos vamos, ok, esas aves de la segunda película sí eran importantes. Pero también hemos visto a varios personajes que poseen Pokémon legendarios y no hay ningún problema. Cuando Goh atrapó a Suicune, muchos hicieron escándalo diciendo Oh no, ahora el mundo no tiene a un legendario que purifique las aguas contaminadas. Eso va a causar un desequilibrio enorme en el mundo. Y... no pasó nada. Por cierto, mientras editaba esto me acordé que el amigo y rival de Goh tenía un Virisium, y tampoco fue problema. Ah, y también me acordé de ese Hitran random que sale en la fila cuando Ash está inscribiendo en la Liga Sino. Solo quería mencionarlo. La única forma en la que atrapar a un legendario significaría algo malo para el mundo sería que lo uses con fines malvados. Pero eso ya es otra cosa, porque no eres un villano y no es como que el juego te dé esa opción. Este es otro mito que también está súper extendido. Los legendarios son gigantescos, llegando a medir lo mismo que un rascacielos o una montaña. Aquí los culpables son dos. El primero son nuevamente el anime y las películas, y el segundo son los fanarts que hacen varios artistas. En las películas a los legendarios mayores, y a veces hasta los menores, lo suelen representar con tamaños descomunales solo para hacerlos ver más impresionantes. Pero si nos vamos a los videojuegos, la realidad es muy distinta. Groudon, por ejemplo, solo mide en promedio unos 3.5 metros. Sigue siendo un tamaño grande. Es más grande que un oso, pero nada que ver con lo mostrado en el anime. También tenemos el caso de Regigigas, que en la película de Giratina y Shaming este es enorme. Y en los juegos su tamaño promedio es de 3.7 metros. No voy a profundizar tanto aquí, porque ya tenemos un video hablando sobre los verdaderos tamaños de muchos Pokémon. Si quieren más información, vayan a verlo luego de terminar este. El enlace estará en la descripción y en la pantalla final. Sinceramente, no recuerdo si ya hablé de esto en un video anterior, pero allá vamos. Este mito se relaciona con los legendarios, y establece que las películas del anime no son canon. Esto nace a partir de que hay veces en las que sale un legendario en el anime, y los protagonistas, en especial Ash, reaccionan como si nunca antes lo hubiesen visto. Pero lo cierto es que todas las películas, desde la primera, Mewtwo contra Ataka, hasta la número 19, Mayirna y la Maravilla Mecánica, son canon. A partir de la número 20, que es Yo te elijo, ya son su propia cosa. Pero el asunto es que si bien todas esas películas son canon, no a todas se les ha hecho referencia directa en el anime. En el caso de las que sí, tenemos a la primera, donde hay una escena del anime en la que vemos como Mewtwo escapa de Giovanni. Luego tenemos el especial donde este Mewtwo vuelve a aparecer, y el episodio de viajes donde pasó lo mismo. Otro ejemplo sería la décima película, donde vemos que Dawn compra un llavero con una pluma de Cresselia, y más adelante lo muestra en un episodio. En esta serie, las películas funcionan como otro de tantos episodios autoconclusivos, solo que mucho más largos, con una mejor animación, y con Pokémon legendarios y singulares de por medio. En una de estas películas, nunca vas a ver que un protagonista atrape o evolucione algún Pokémon. Porque sería un poco raro que estés viendo la serie, y de un episodio a otro, Ash o quien sea, saque un Pokémon de la nada que nunca viste como atrapó. Sería algo similar a lo que nos pasó en Occidente, porque el episodio en donde Ash atrapa a 30 Tauros nunca salió de Japón. Y de hecho, si nos vamos a los opening japoneses, cuando una película está en cine, suelen tomar fragmentos de esta, o colocar elementos que hagan alusión a la película. Esto se hace con la intención de promocionar dicha película, y de darte a entender que la película toma lugar en ese tramo de la historia. Un ejemplo sería el opening Vian Arrow de Blanco y Negro. En una parte aparece Keldeo junto con los otros esparachines místicos, y también está Kyuren con sus dos formas. Salvo el Virision del amigo de Go que mencioné hace rato, a estos Pokémon nunca se les dedicó un episodio o arco en el anime. Solo era un indicativo diciéndote que los episodios que corresponden a este opening, son los episodios en donde toma lugar la película de Keldeo. Y disimuladamente te está diciendo que deberías ir al cine a verla. Así que ya saben, si alguien les dice que las películas no son canon, muéstrenles este video. Ellos se informan y de paso, yo también salgo beneficiado. Este último mito es uno del que ya hablé hace tiempo, pero sí o sí se tiene que aclarar porque ha causado bastante confusión. El mito es creer que los Ultraentes son Pokémon legendarios. Estos debutaron en Pokémon Sol y Luna. Si bien en el juego como tal no se menciona que los Ultraentes sean legendarios, en el código de los mismos, estos están en la categoría de sublegendarios. O legendarios menores como les decimos aquí. O sea que vendrían estando en el mismo grupo que Pokémon como Zapdos, Entei y Registeel. Esto también se repitió en los juegos de la octava generación. Pero fuera de la programación, para The Pokémon Company estos no eran legendarios. En 2018 fue el año legendario. Durante casi todo ese año se repartieron por evento muchos Pokémon legendarios y se lanzaron productos temáticos de ellos. Si ibas a la página oficial a ver la lista de Pokémon legendarios, ahí no estaban los Ultraentes. Y de hecho, en un cuestionario sobre legendarios en la misma página, había una pregunta a la que debía seleccionar qué Pokémon no era legendario. Las opciones eran Silvali, Feromosa, Tapu Koko y Cosmoen. La respuesta correcta era el Ultraente Feromosa, dejando claro que efectivamente, los Ultraentes no son legendarios. Se nota que lo de la programación en el código del juego era más que nada por practicidad. Esto debido a que los Ultraentes fueron el primer grupo de, digamos, Pokémon especiales fuera de los legendarios y singulares. Pero por si quedaba alguna duda, a partir de la novena generación, estos ya dejaron de estar programados como sublegendarios. Pasando a tener su propia categoría, al igual que los Pokémon Paradoja, que es otro grupo de Pokémon especiales. Esto nos demuestra que no todo Pokémon que resalta, necesariamente debe ser legendario. Y que seguramente en el futuro, seguiremos viendo más grupos de Pokémon especiales que se salgan de la norma. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. ¿Hay alguno de estos mitos que ustedes sí llegaron a creer? Dejen sus opiniones, sugerencias y demás, abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, yo fui Nibi, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!